Para los escorpianos la carta del sol habla básicamente de alegría, habla de situaciones donde van a estar como en celebraciones y ustedes por lo visto todavía andan de parranda con todas esas celebraciones decembrinas. Por otro lado fíjate que vienen buenas y nuevas noticias y te puedes estar enterando de alguien o incluso tú mismo pueden estar planificando un matrimonio, un embarazo, una celebración y buenas noticias donde la familia crece. Sin embargo te digo no se lo comentes a todo el mundo porque hay personas que no te van a desear muy bien. Acuérdate que vamos a hablar de los amuletos, estamos hablando de los amuletos y tú debes ser parte de uno de los que los usen.